Buenos días queridos alumnos de CELA Spanish School Online. Bienvenidos a otro vídeo sobre el imperativo. En el vídeo número 1 hemos explicado la conjugación regular del imperativo. En el vídeo número 2 hemos explicado la conjugación de algunos verbos irregulares en el imperativo. Y en este vídeo número 3 quiero explicarles algunas irregularidades que hay en la conjugación que se pueden explicar con la pronunciación. Para nosotros en la escuela es muy importante explicar ya desde el primer día la pronunciación del español. La pronunciación del español es muy fácil, pero hay algunas pequeñas diferencias que tenemos que considerar. Si lo desean, en nuestro canal de YouTube tenemos un vídeo dedicado a la pronunciación donde pueden repasar o pueden aprender la pronunciación de todos los sonidos. Les recomiendo este vídeo, el de la pronunciación, porque les va a explicar muchas cosas. Como por ejemplo, ¿por qué algunos verbos son irregulares en algunos tiempos? Bien, tenemos por ejemplo el verbo explicar, ¿verdad? En el imperativo es tú explica, usted explique, nosotros expliquemos, vosotros explicad y ustedes expliquen. Y la forma negativa de tú no expliques y la de vosotros no expliquéis, ¿no? En vídeos anteriores hemos explicado, valga la redundancia, que tú y vosotros cuando el imperativo es negativo, cambia. Entonces, les recomiendo, por favor, ver primero el vídeo 1 y el vídeo 2 antes de ver este, ¿no? Seguir el orden, el orden de los vídeos para avanzar poco a poco. Muy bien, si se fijan ustedes, expliquen es con Q y no con C. Recordemos que la C con A, con O y con U suena K, como por ejemplo Caracas, Colombia, Cuba. Sin embargo, la C con E y la C con I suena S. Suena S en Sudamérica y suena C y C en España. A mí no me sale muy bien porque no soy española. Bien, entonces, no tenemos que y qui con C, sino con Q. Entonces, Q-U-E y Q-U-I suenan que y qui. En español no existe la combinación Q-U-A porque para eso tenemos la C. Sería cua con C, ¿no? Entonces, que y qui se escriben con Q y con una U que no se pronuncia. Por eso tenemos explique, ¿verdad? Porque si fuera con C, sería explice. Entonces, la fonética, la pronunciación va a determinar cómo se va a escribir el verbo y por eso es irregular, ¿no? Por ortografía. Muy bien. Y esto se aplica a todos los verbos donde va a ocurrir esto, que son verbos que terminan con CAR, como buscar, tocar, practicar, sacar y todos los que terminen en CAR. Esto también va a pasar en el presente de subjuntivo. Como dijimos en el vídeo anterior, en el vídeo 2, la conjugación del imperativo negativo y la del presente de subjuntivo son casi iguales. Entonces, conviene aprender o practicar primero el imperativo y después pasar al subjuntivo. Muy bien. Aquí tenemos otros verbos que tienen irregularidades ortográficas de escritura. Por ejemplo, recoger, ¿verdad? Tú recoge, usted recoja, nosotros recojamos, vosotros recoged y ustedes recojan. ¿Esto por qué? Recordemos que GA, GO y GU suenan GU, pero con E y con I suenan G y HI. Para que suene G y GU, nosotros escribimos una U que no pronunciamos, ¿verdad? Como en guerra, en guitarra, entonces lleva esa U. Y los sonidos JA, JO, JU con J, a pesar de que existe G y HI con J también, G y HI con J son menos frecuentes en español que G y HI con G. Por eso, si yo, por ejemplo, el verbo recoger en el imperativo recoge, tú recoge, perdón, segunda persona, tú recoge, usted recoja. Si lo escribo con G, sería recoga. Entonces, no puedo pasar de recoge a recoga. Tengo que pasar de recoge a recoja y eso es con J. Esto va a explicar también en otros tiempos las irregularidades, porque se presenta el mismo fenómeno. No puedo decir recoga, tiene que ser recoja. Con llegue, tengo llega y luego tengo llegue con U, porque si lo escribo sin la U, sería llegue. Lleje. Entonces, no puedo decir llega, lleje. Tengo que decir tú llega, usted llegue. Nosotros lleguemos, ¿no? Por eso, ese verbo es irregular. Por cuestiones de pronunciación. ¿Ok? Muy bien. Es muy importante tener la explicación, porque si tengo la explicación, entiendo la lógica y no tengo que aprender de memoria, ¿no? Sino que aplico las reglas de pronunciación. Otros verbos similares, por ejemplo, apagar, dirigir, entregar, ¿no? Sucede lo mismo. Hay verbos, por ejemplo, como el verbo organizar, verbos que terminan en SAR, que se van a escribir con C, por ejemplo, tú organiza, obviamente es con Z, porque si fuera con C, sería organica, ¿no? Tiene que ser organiza. Además, este sonido es organiza en España. Organiza. Entonces, tiene que ser organiza, organice, organicemos, organizad, organicen. Nosotros en Latinoamérica, para nosotros es S, no hay diferencia entre Z, C y E. Pero en España sí. Muy bien. Entonces, el sonido Z, 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 U, para convertirse en C y C, por lo general es con C. Porque los sonidos Z, E y Z, I son combinaciones poco frecuentes en español, ¿no? Entonces, si tengo un verbo que termina en SAR, va a ser con C. No, organiza, pero tú organiza, usted organice, nosotros organicemos, vosotros organizad y ustedes organicen. Otros verbos similares son empezar, adelgazar y rezar. Rezar es en inglés to pray. Otra irregularidad que pasa con mucha frecuencia es que cuando nosotros en español tenemos una I latina entre dos vocales, esa I latina se convierte en Y o en Y, como la llaman en algún lugar. Entonces, construir es tú construye, usted construya, nosotros construyamos, vosotros construid, pero no construyáis. Y ellos, perdón, ustedes construyan. Ustedes, porque no existen los pronombres ellos y ellas en el imperativo, porque el imperativo es para dar una orden, ¿no? Entonces, ustedes construyan. Disculpen la equivocación. Muy bien. Entonces, muy importante, bueno, tenemos también verbos similares como huir y destruir. Muy importante la práctica. Ya de vídeos anteriores, saben ustedes que nosotros tenemos un manual donde están las explicaciones por escrito con ejercicios y soluciones para practicar la conjugación de los verbos regulares y la conjugación de los verbos irregulares en el imperativo. Además, tenemos la posibilidad de ofrecer clases por videoconferencia para practicar el imperativo y también cualquier otro tema que ustedes deseen. Bien, esto ha sido todo lo correspondiente a la conjugación y, bueno, en el próximo vídeo vamos a hablar de cosas muy importantes en el imperativo, como, por ejemplo, el imperativo más los pronombres, ¿no? ¿Qué pasa con los pronombres en el imperativo? Bueno, este va a ser el tema de nuestro próximo vídeo. ¡Gracias!